Leo 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Leo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Leo, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Leo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 10 de espadas. Descarta completamente culparte de todo lo que te ha ocurrido últimamente, y que hace que te encuentres en este estado de depresión. Tú tampoco tienes la culpa de todo. Principalmente son las circunstancias externas y la época que ha sido el causante de todos los males que te aquejan. De lo único que debes culparte es de no haber sabido ser lo suficientemente precavido para poder prever dichas circunstancias. Pero eres fuerte y sabrás salir de todo eso, lo primero que debes hacer es calmarte, aceptar tus circunstancias, analizarlas y encontrar un remedio adecuado. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el ermitaño. Eres metódico, exacto, serio, riguroso. Haces las cosas callando de cara a los demás. Vas simplemente a tu aire. No te gusta demasiado hablar y generalmente no dices nada de ti mismo, tampoco te gusta demasiado estar con la gente, al menos últimamente. Es posible que las cosas que estás pensando puedan llegar a ser obtenidas, pero seguramente deberás esperar un poco más de tiempo. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, la muerte. Tu relación amorosa se está terminando, ello es debido a que tú mismo te has cansado de aguantar problemas, y estás por tomar la decisión de rotura. Posiblemente es lo mejor que puedes hacer. No obstante, podrías averiguar si no hay alguien que a través de medios reprobables haya estado ocasionando la degeneración de la pareja. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. Debido al cambio de rumbo que has hecho en las cuestiones de administración, el estado de tus finanzas está cambiando de forma muy favorable. Los obstáculos económicos que habías tenido en un pasado reciente parece que desaparecen ahora de forma rápida y se equilibra tu situación. Ingresos a tu favor se vislumbran de inmediato. Ciclo positivo y equilibrio en este tema. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 7 de espadas. Si eres empleado, tu puesto de trabajo no está garantizado que se prolongue mucho más, parece que puedes perder el empleo en breve. Debes esforzarte y poner más de tu mano para intentar hacerte imprescindible y evitar ese problema que se acerca. Si lo que pasa es que actualmente buscas empleo, la época es de dificultad para encontrarlo. Muévete más, mucho más. Si eres empresario, tu negocio no da los rendimientos adecuados. Revisa si los empleados que tienes, todos, son adecuados y conocen bien su tarea. Tal vez precises invertir más y mejorar las infraestructuras, lo que es seguro es que, si no haces nada, este tema no va a mejorar, ya que existe un defecto innato en el propio negocio que hay que rectificar para que mejore. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, haz de bastos. Es momento de renovación de energías y fácil recuperación, en caso de que la salud haya sido tu punto débil en tus últimos meses. En caso de encontrarte bien, la carta te confirma continuidad. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, el 5 de pentáculos. Tus deseos no se cumplen por el momento entre otras cosas porque no pones demasiado de tu parte. No inviertes el esfuerzo necesario para que llegue a cumplirse lo que pretendes. Escasa motivación y grado mínimo de entusiasmo, con estos factores no vas a conseguir nada. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, el colgado. Se te avecinan unos meses donde tendrás que poner toda tu fuerza interna en juego, no debes flaquear ante las situaciones que se te presenten pues pueden ponerte a prueba. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas. Sí a tu pregunta. Rápidamente, entre dos y cuatro meses. Idea correcta. Adelante con tu proyecto. Conoces a alguien que te ayudará. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, reina de espadas. Sí a tu pregunta, aunque sin mucha fuerza. En tiempo, entre seis y diez meses. Necesidad de actuar de manera estricta. Mujer fría y calculadora que no se deja llevar por sentimentalismos. Actúa tú en consonancia. Posible separación, obviudez. Debes ser drástico con esa persona. Di las cosas con claridad y mantente firme. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, paje de copas. En tiempo, rápidamente. Noticia positiva que recibes muy pronto. Todo saldrá bien. Sí completo a tu pregunta. Se aceptará tu proposición. Asunto interesante. Puedes confiar en esa persona. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la justicia invertida. Un no total a tu pregunta. Época negativa y precaria a nivel de profesión. Pérdida del empleo. Papeles, temas notariales o de juicios se ven de inmediato, pero con resultado negativo para ti. No se llega a firmar un contrato que interesa. No hay renovación del contrato. No hay acuerdo en las condiciones que se van a tratar. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Salud estable o mejora lenta pero progresiva. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, rey de copas. Sí a tu pregunta. Un año en tiempo. La situación termina favorablemente. Hombre positivo que ayuda en este asunto. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Leo hoy. Uruz, invertida. Generalmente el significado de esta runa es de debilidad, de pérdida significativa de una oportunidad, de un toque que se te da. Y por lo tanto esta runa tal como ha aparecido te predice, brinda y avisa de. Una oportunidad que se te había presentado muy clara, y positiva se te ha escapado de las manos y será irrecuperable. También puede significar un debilitamiento de la posición que tenías en el tema de la pregunta. Debes estar bien alerta pues un fracaso o decepción, aunque no gran envergadura, se te presentará. Pero también debes de tener presente que tan pronto termine el asunto por el que preguntas el ciclo puede cambiar de dirección, y presentarse nuevas oportunidades de otra índole parecida, pero nunca pienses que serán para recuperar lo perdido, ello ya es irreversible, sino para emprender nuevas vías de realización. Terminamos hoy Leo con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Ariel. Nuevas experiencias psíquicas y espirituales cambian tu forma de ver el mundo y a ti mismo. Haz que tus dones espirituales discurran por el estudio, la plegaria y la meditación. No es tu imaginación. Realmente eres psíquico y te has conectado con el mundo de los espíritus. Estas experiencias místicas están ocurriendo debido a tu mayor apertura espiritual, y porque has preguntado acerca de tus ángeles y el propósito de tu vida. Soy parte de un gran grupo de ángeles asignados para ayudar a aquellos de vosotros que tenéis dones espirituales. Te enviaremos ayudantes adicionales en la tierra, en forma de maestros espirituales, libros y clases para que puedas abrirte más a tus habilidades espirituales. Por favor, no tengas miedo de tus dones. Aunque es posible que hayas sido objeto de burlas o castigo por ser psíquico en tu infancia o en tu vida anterior, podemos ayudarte a curar cualquier temor que puedas tener acerca de tu capacidad psíquica o espiritual. Solo pide nuestra ayuda y te será entregada. La tierra necesita tu ayuda en este momento. Te pedimos que envíes regularmente el amor divino y la luz dentro de ti hacia aquellos que más lo necesitan. Simplemente mantén la intención de enviar rayos de energía amorosa hacia cualquier lugar, planta, animal, persona o situación y ya estará hecho. Te agradecemos por tu asistencia como ángel terrenal. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Leo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.